La escuela itinerante La escuela itinerante La escuela itinerante La escuela itinerante Fueron reprimidos Entonces digo, hay una mezcla de estos sentimientos Pero con la convicción Que como dice la convocatoria De Cetera, la escuela pública argentina Enseña, resiste y sueña Bueno, la idea es que esta escuela itinerante Pueda recorrer los distintos departamentos De la provincia Pueda partir hoy, digamos, de capital Y después pueda recorrer los distintos Departamentos de la provincia Así que bueno, esta es la idea Que la escuela pública itinerante Recorra la provincia Y que haga visible La demanda y la lucha De los trabajadores de la educación En toda la provincia Y que expresan también La demanda de una paritaria nacional ya Bueno, la provincia de Mendoza Inmediatamente tiene que abrirse paritaria Porque está claro que el incremento Que se ha dado por decreto Ha sido insuficiente, absolutamente Digo, esto es lo primero Y en función de eso También hablar de que, por ejemplo El sector de cerradores Hoy está por debajo del nivel de pobreza Y que hay una situación también De desfinanciamiento En cuanto al tema de infraestructura En cuanto al tema de formación docente Así que bueno, esto también tiene que ver Con los problemas de la provincia Y que tiene que ver también Con el problema de la lucha nacional Porque la paritaria nacional establece Cuál es el piso salarial docente Es decir, cuál es el piso que tiene que ganar Un piso mínimo Que tiene que ganar Y respetar todos los gobiernos De las provincias a nivel nacional Cuando no está ese piso establecido Como en este caso Las paritarias provinciales Han tenido dificultades Y bueno, las dificultades Que están teniendo la mayoría de las provincias Porque al no tener un piso salarial Establecido a nivel nacional Es muy difícil discutir Las paritarias provinciales Entonces, eso por un lado Pero aparte también Lo que está en juego acá Es la ley de financiamiento educativo Que al no cumplirse Con la ley de financiamiento educativo No está garantizado ni siquiera El 6% del PBI para educación Que es lo que establece la ley 26075 Bueno, pedirle no solamente A los trabajadores de la educación Docentes, celadores, directivos Sino a los padres A los alumnos A todos los que tienen que ver Con los hechos culturales Los artistas Todas que se acerquen A las escuelas itinerantes Cuando pasen Y hagamos saber Nuestra defensa De la escuela pública Gracias por ver el video Gracias por ver el video